¿Considera usted que deberían endurecer medidas sanitarias por aumento de contagios de COVID anunciado por Salud Pública? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Repetimos, ¿Considera usted que deberían endurecer medidas sanitarias por aumento de contagios de COVID anunciado por Salud Pública? En el camino, en el transcurso del programa, le leeremos su respuesta o su opinión alrededor de esta pregunta. Así es que, ya saben. Muy bien, continuando en ese orden, comienzan a subir las cifras de contagios por COVID en la República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer martes un incremento en los casos activos de coronavirus. La positividad diaria aumentó a 17.22%, así como un incremento de ocupación de camas COVID. Pese a esto, a nivel nacional se llevan a cabo eventos de asistencia masivas. Aunque autoridades del gobierno y representantes del sector salud han llamado a la prudencia en las fiestas por Navidad, no se ha percibido un real seguimiento al cumplimiento de los protocolos para evitar contagios, pues a diario se permiten y en ocasiones hasta se promueven actividades. Desde el juego de béisbol sin mascarilla ni distanciamiento, reflejando un relajamiento de las medidas, hasta fiestas populares que se realizan en los municipios, incluido el de San Francisco de Macorís, en el cual autoridades locales promueven fiestas gratuitas. Eso provoca, por supuesto, aglomeración de personas y probablemente un alto nivel de contagio en esas fiestas. Ahí están las imágenes. Vamos a ver, Yerian. Miren, yo voy a compartirle ahora aquí el WhatsApp para que la gente vea cómo está la cosa, no solamente en San Francisco, sino en el país entero. Pese a que las autoridades sabían lo que estaba pasando, supuestamente, ¿verdad?, con lo de Omicron y todo lo demás, que sabían que había una situación con la influenza que estaba afectando a muchísima gente. Hay mucha confusión también con relación a la gente que tiene gripe, pero evidentemente ha comenzado a subir, de acuerdo a los laboratorios, el índice de contagiados. Aquí se sigue de manera normal, fiesta, fiesta y más fiesta. Yo acabo de compartir ahí, yo no sé de quién es, pero eso es un ejemplo, que me excusan, ¿verdad?, la gente que se van a ver afectado por este comentario que voy a hacer. Acabo de compartirle al WhatsApp del programa, miren esto. La municipalidad está de fiesta, eso es en La Peña, ¿verdad? Feliz Navidad, ahí va a tocar el chaval de la bachata, Keki Vicini y Carlito La Para. Eso es el 30 de diciembre, eso es mañana, mañana, ¿verdad?, mañana en el Parque de La Peña. Miren qué invitación tan fenomenal que yo evidentemente capturé del estado de una amiga y que evidentemente habrá que parar eso. Digo yo, si realmente vamos a ser coherentes con una cosa y con la otra, eso hay que mandarlo a parar y a suspenderlo. Y no sé qué pasará ahí con los artistas, pero bien, es una causa de fuerza mayor que nadie desea. Perdón, yo ya en el ayuntamiento local creo que tiene fiestas populares también. Hicieron una con Miriam Cruz y con Moza La Para la semana pasada, pero se siguen las fiestas en todo el país, incluso el propio concierto de Romeo, que juntó muchísima gente en dos ocasiones, 18 y 19. El estadio, vayan a los estadios para que ustedes vean a la gente normal, sin mascarilla y gozándose ahí, abrazándose todo el mundo. Bueno, desafortunadamente, por un lado no dicen una cosa y por otro lado estamos haciendo otra. Mi recomendación a la gente es vacúnese. Póngase sus dos dosis y después de ocho meses póngase sus refuerzos porque aparentemente esto va para largo. Pero, pero busque usted la forma de cuidarse, porque evidentemente que desde el estado no hay un interés, o por lo menos no hay la responsabilidad de organizar al pueblo y de llevarlo de nuevo, porque esto es una cuestión de populismo. Aquí no queremos tomar medidas populistas que afecten a las mayorías para que no me baje el rating de popularidad y yo seguir puntero en las encuestas. Y es lo que pasa lamentablemente en la República Dominicana con estos políticos chatarra que tenemos y funcionarios chatarra que lo que le gusta es estar bien con las masas. Que lo que le gusta es eso, estar bien con las masas y que hablen bien de mí y ser tendencia de manera positiva en Twitter y que los medios de comunicación hablen bien de mí, que la gente no me critique. Yo creo que sí, que hay que comenzar a cerrar algunas cuestiones. Yo creo que independientemente de que las discotecas se han visto muy afectadas durante este año pasado, es el momento de comenzar a cerrar la discoteca. Creo que hay que tener cuidado con eso de la Liga del Lidón, ¿verdad? Que están en el round robin ahora. Hay que tener cuidado con eso. Si realmente quieren poner un stop a estos aumentos de contagio del COVID. Ya veremos. Carolina. Bueno, la verdad es que creo que medio país tiene gripe. ¿Cómo? Medio país. O sea, la preocupación que se está teniendo desde el punto de vista médico específicamente los neumólogos especialistas que tratan los problemas pulmonales, gripares y demás. El flujo de gente ha aumentado considerablemente en los centros de salud. Eso es una información palpable porque solamente hay que entrar. Si usted está en contacto con alguien que trabaja en un centro de salud, las noticias, los médicos, se sienten agotados los neumólogos, los especialistas que tratan los procesos grupales. El porcentaje de gente inoculándose, vacunándose ha aumentado. Así lo han establecido los diferentes puntos de vacunación. La cantidad de gente haciéndose pruebas COVID ha aumentado. La influenza ha aumentado. Ahora, hay una pregunta. El omicrón. ¿Cómo usted determina si es influenza? El COVID se determina, es más específico. Pero si es influenza, si es el omicrón o es una gripe normal que nosotros estamos acostumbrados, de la que ya conocemos y estamos más familiarizados. Hay poca información desde el gobierno en torno a la nueva variante del COVID. De hecho, yo entiendo que se deberían de estar haciendo campañas para que la gente desde el gobierno, no esas imágenes que salen en las redes de que el omicrón tiene estos síntomas, esto, 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 no. Desde el gobierno. Hacer campañas para brindar un poquito de claridad a la gente porque hay mucha confusión con lo que está pasando de no saber, de no poder determinar cuál proceso es el que usted tiene. Porque hay varios virus en este momento azotándonos. Decíamos ayer, nosotros por las condiciones climáticas y demás, estamos acostumbrados a que el año completo le dé gripe a la gente, la influenza, cuando vienen las vaguadas, los cambios de temperatura y todo lo demás. Pero ahora, pero ahora se está dando una situación especial. Ni decir del COVID, pero estas tres situaciones. Gripe normal de la que siempre hemos conocido. La influenza, que es una gripe muy mala que muere gente. La influenza mata gente y mata niños. Y por eso se hace desde el gobierno campañas de vacunación motivando a las mujeres, a las embarazadas, niños, envejecientes, a todo el mundo a que se vacune contra la influenza. Porque si te agarra un poquito débil, fácilmente te lleva. Eso independientemente de COVID. Pero eso es por un lado la influenza. Ahora, tenemos más preguntas que respuesta de manera oficial, de salud pública, sobre el Omicron. De hecho, las pruebas de laboratorio, el doctor nos decía que hace dos semanas, tres semanas que estuvo por aquí, que esa prueba hay que mandarla afuera. Porque aún no están las condiciones a nivel de laboratorio para realizarlas aquí. Y eso se lleva un tiempo importante. El gobierno ha sido claro. Ha sido claro en el sentido de decirle al país que aquí no se visualizan restricciones. Nosotros teníamos hace 10 días atrás, o una semana atrás, y hablábamos de los porcentajes de contagio que estaban muy por debajo desde que inició la pandemia. Entre un 9 y un 10% era la generalidad en el país. Y la letalidad de un 1% del COVID como tal. Entonces, ante todo esto, creo que las medidas deben de ir considerándose desde el gobierno. Por supuesto que ya en estos cuatro días de diciembre no van a ser. ¿Cómo así? ¿Por qué eso no va a ser? Porque el gobierno no lo va a hacer y la gente no lo va a aceptar. Va a seguir haciéndolo. No, pero ahí tú cierras la discoteca, no hay donde juntarse. Se lo hacían. Y no te lo van a hacer ahora en diciembre. Y ahora que la gente soltó el COVID, todas las cosas en banda, para no decir. Se van para la cabaña. Y no solo en la cabaña, amado. La gente los relajó. Sí, pero caben menos en la cabaña. ¿Eh? Caben menos en la cabaña. Pero caben. Pero están 20 y 30 gente, no te creas, porque hay unas caballeras fiestas que hay que pagar entrada y comprar bebidas. Pero la discoteca caben ciento, eh. Bueno, pero... Pero lo que te quiero decir es que no va a pasar, porque la gente va a seguir en sus teteos. No me diga a mí usted que hoy estamos a 29 de diciembre, diga que el 31, que el gobierno diga que va a poner un toque de quedo. O sea, eso es imaginable. Entonces recuerdan una gallera que se desarmó en la carretera Camino a las Guaranas. Varias veces se desarmaron las galleras aquí. Un famoso, este... productor agrícola y pecuario de aquí de Macorís, que no querían que dijeran quién era, pero carajo, y se metió la pata, lo hizo mal. Ah, había que decidirlo. Entonces, eso va a pasar de nuevo. Entonces, muchachos, cerrar diciendo, estamos a cuatro días de diciembre, a cerrar el año, no espere medidas, ya quiere medidas, no espere, porque el gobierno no la va a poner. De la cosa verse muy fea, posiblemente en enero, pero el gobierno ha dicho, nosotros no vamos a tomar restricciones, no vamos a iniciar con restricciones. Porque estábamos muy bien con el tema de los porcentajes y la letalidad y demás, pero ahora las cosas han cambiado. Porque la gente soltó todo. O sea, se olvidó de que el COVID está, de que hay una variante, de que está la influenza y de que está la gripe, normal. O sea, son cuatro cosas. Y usted anda muy relajado por ahí, sin mascarilla y sin estar vacunado y compartiendo en los canes que se hacen. Usted es muy guapo. Usted es muy guapo y esperemos que estas cifras, amados, no aumenten de manera muy, muy considerable, porque no podríamos ver todos afectados. Mira, el eterno, problema, la eterna disyuntiva, lo que los americanos llaman la alternativa del diablo, del gobierno dominicano ha sido el tema de equilibrar las restricciones por el COVID, por la pandemia, con el tema económico. fíjate que el gobierno dominicano, que es muy dispendioso, aquí se dispendia mucho el dinero, aquí se suelta mucho el dinero desde las más altas cumbres del gobierno. Y entonces, es necesario tener un flujo de dinero entrando a las arcas nacionales de manera permanente para poder hacer, para poder cumplir con un presupuesto, para poder hacer, y para ese dispendio que yo digo, lo que quiere decir que para el gobierno dominicano es muy difícil sacrificar eso y por esa razón, fíjense cómo trata de equilibrar cosas que no es posible porque la única forma de equilibrar es poniendo restricciones fuertes, evitar, sobre todo un país con gente tan desordenado como somos nosotros, este es un país de gente desordenada. Pero no solo aquí, ese comportamiento se ha visto en países hasta desarrollado, por allá han hecho manifestaciones grandes. Sí, pero hay países, por ejemplo, en Europa, hay países que han vuelto a hacer sacrificios, es decir, han vuelto a sacrificarse. Lugares donde ya la mascarilla no era obligatoria, volvió a ponerse como obligatoria. Países que han cerrado por semanas de manera como se cerró en el 2019, ¿19? ¿20? Como se cerró en el 20. O sea, estamos hablando de que son gente que han vuelto a los sacrificios. Nosotros no queremos sacrificio. El pueblo dominicano vive como los chivos sin ley, no quiere sacrificio porque... Gallo loco. Sí, sí, somos desenfrenados. O sea, fíjense por ejemplo, fíjense para ponerle un ejemplo. Mire qué locura, las carreras de motocicleta en las autopistas, estamos hablando de los highway de la República Dominicana, ¿verdad? O sea, cuando uno habla de highway, que es una palabra que se utiliza, uno está comparando eso con una gran autopista en Estados Unidos, por ejemplo, donde transita mucho vehículo y efectivamente... ¿Usted se imagina una carrera de motocicleta? En la I-95, por ejemplo, en la que cruza todo Estados Unidos, todo el... Estados Unidos, ¿verdad? La I-95, desde... desde allá, desde Buffalo, allá arriba, hasta Miami, o el Torpike de Miami, por ejemplo, que es una carretera donde se puede correr a 90 kilómetros por hora, a 90 millas por hora, 75, 80... La cuestión está en lo siguiente. ¿Usted se imagina este tigeraje en un motor, haciendo una carrera con un paquete de carros detrás, que están transitando por esa carretera normalmente? ¿Cuántos años le meterán? camionetas, carros, ¿eh? ¿Cuántos años le meterán? No, hombre, ¿qué es lo que le van a... Allá, allá. Ah, bueno. No, eso tiene que ser un delito federal porque está atentando contra la vida de la gente y contra la seguridad. Tiene que ser federal. Pero lo que te quiero decir es que somos desenfrenados y al ser desenfrenados no queremos sacrificar nada. Entonces, yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir todo el tiempo mientras esto perdure. Trate usted particularmente de buscar la forma de conservarse, de autoconservación porque el Estado no lo va a hacer. Al Estado le interesa el dinero, le interesa recibir los beneficios de los impuestos porque si se cierra el país por una semana pierde miles de millones de pesos. Y eso no lo quiere el Estado. ¿Por qué? Porque hay que seguir tirando los cuartos para arriba, hay que seguir haciendo las cosas que hay que hacer, hay que darle, no sé si se le va a ocurrir a Peñaguaba, darle a los músicos unos chelitos este año también. Que esperemos que lo devuelvan los artistas como estableció compras y contrataciones. Había unos muñequitos cuando yo era muchacho había unos muñequitos que se llamaba un fantasma górico que era la historia del espíritu de un muerto y salía tipo calavera y entonces él se reía así y yo me voy a reír como fantasma górico por eso que tú acabas de decir que lo devuelvan. Pero tienen que devolverlo. Pero tú eres loca. Pero ya establecieron que debían de devolver Pero ni los colmados. Aquí en los supermercados cuando te sobran cuatro cheles te dan dos mentas. Miren, miren. Miriam Cruz. Aquí la gente no devuelve. Vamos a mencionar a alguno de los artistas. Vamos a buscarlo. Oye, oye, oye. Yo lo voy a buscar. Oye, Carolina. La gente no devuelve en este país cuando te sobra cuatro y en el supermercado te dan mentas para no devolverte los cuatro. Si tú pagas con mentas miren, póngase su macarilla ande del lejito de la gente y olvídese del mundo que aquí nadie va a velar por usted a menos que usted mismo no vele por usted. Miren, miren, señores. Cuando yo creo que yo estaba aquí Israel ya, ¿verdad? Cuando se escuchó de los primeros cien muertos no, eh, sí, no. Sí, sí, los primeros cuatro mil infectados en China. Claro, estaba aquí. Eso fue en diciembre del 19. Sí, ¿verdad? En diciembre del 19. En este programa se dijo que había que cerrar la frontera. Sí, me dijeron loco en ese momento. Ay, señores, hay que cerrar la frontera porque si China que es uno de los países más avanzados en materia de tecnología está ahí compitiendo con Corea del Sur a nivel de tecnología y dice si ellos tienen un problema imagínense ustedes de nosotros y no me hicieron caso y llegó aquí incluso dije que era para los países asiáticos en ese momento luego había que cerrar la frontera para todo el mundo y hubo gente que llamó a este programa diciéndome loco luego cerraron la frontera. El único que salió beneficiado fue el italiano aquel que salió más flaco y más pepillito. Sí, sí, no sé. ¿Usted recuerda? Es que la gente no lo conocía. Es que le da duro la enfermedad hay gente que lo sacuda. Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos? Cuando usted se hace elegir para usted representar a un pueblo usted debe tomar decisiones aunque esas decisiones no le gusten al pueblo siempre y cuando sean en beneficio del propio pueblo. No sé si me voy a entender. Es decir, usted tiene que decir mire, a usted lo que le conviene ahora mismo es quedarse trancado en su casa para cosas que no son esenciales. Por ejemplo, ya la gente bailó. Es que no ha bailado en este diciembre. Yo creo que, ¿verdad? Ya usted bailó. Y no va para la fiesta de 31 entonces. Bueno, suspenderla. Porque es que si tú permites que de hoy en adelante 29, 30, 31 y día primero la gente se vaya de teteo tú vas a tener un problema posiblemente en enero. Entonces, te puedes evitar tener más problemas cerrando, ¿qué? Controlando lo de los play que la gente se está juntando de manera desordenada y controlando las discotecas y los bares que no son esenciales, señores. Una cosa es tú ir al supermercado a comprar comida. Otra cosa es tú ir a ver una fiesta ¿de quién? ¿De Antonio Santos? Sí. Por ejemplo, de Antonio Santos. ¿Cómo se daría? No. Lleno. Es millonario. Lleno. O tú ir a un concierto de Romeo. Entonces, ya todo eso pasó, ya se permitió, pero no podemos seguir permitiendo que siga sucediendo. Por ejemplo, ese concierto de la peña, eso deberían suspenderlo. Deberían suspenderlo hoy mismo. Ese, mírenlo ahí, que el chaval de la bachata en el parque, o sea, ahí se va a juntar la gente porque es gratis. Pero sería una injusticia suspender eso. Es en el parque, mira, Fedodín. Fedodín, ¿qué federación es eso? Fedodín. Fedodín es que dice ahí, Federación Dominicana. ¿De qué? De distritos municipales. Ah, sí. Esa es la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Señores, aquí todo el mundo tiene... Que están promoviendo una fiesta, debería suspender eso, pero la fiesta popular que se están haciendo también debería suspenderla y el gobierno debería suspender todas las fiestas. decir que se... o hacer que se suspenda esa cuando la de Antonio Santos se metió, cuando la del ayuntamiento de aquí de Macorito todavía la siguen anunciando. Sí, que van a hacer más. Que van a hacer más fiestas. Pero debió hacerse, pero ya que aquello con lo pasado ya no se hizo, entonces debemos trabajar para el presente y para el porvenir. Yo lo que le pido a mi amigo Pín, a mi amigo Pín, alcalde... Ese de Jaya, Pín es de Jaya. Sí, pero espérate, le pido a Pín que no se ponga a inventar con una fiesta. Pín es un hombre muy enjundioso, un tipo de condición. Entonces, trata de... No invente con esa manera porque eso es lo que va a crear el mayor problema. Y en Jaya y en Naranjo Dulce, yo creo que en Naranjo Dulce todavía no hay el primer infectado de ahí. Oye eso, porque es lo que se ha dicho aquí y que todo el mundo sabe. Esta enfermedad es la enfermedad de la gran multitud. Claro. Chamito, te mandé algo. Mire, muchachos, yo quiero que en este comentario, aunque no es del tema, pero sí fue a propósito de la pandemia, por eso no ha habido sanciones contra Peña Guava. Cuando él decide, el Gabinete Social decide la entrega de los 100 millones, voy textualmente a decir lo que él expresaba. Estamos entregando una partida de 100 millones de pesos a 67 artistas establecidos. Estamos dando cumplimiento a la disposición del presidente, que no fue él, no fue Peña Guava. porque sabemos que esta es una industria que ha sido muy afectada desde el Gabinete Social. Estamos haciendo entrega de los contratos que formalizan los servicios de estos artistas. Uno de estos artistas que recibió dinero en estos días se refirió, dijo que ellos no debían ni podían entregar ese dinero porque ellos no se le estaba regalando. A ellos se le estaba contratando para en un momento determinado hacer fiestas. pero en una pandemia donde el país estaba cerrado a futuro para que tú cantes. O sea, cosas como maquilladas y hasta ridículas. Pero miren los artistas. Nosotros, cada uno de nosotros, el día que tú quieras, pagamos 100 millones de pesos para ayudar a los artistas. Fernando Villalona, yo he puesto que Fernando Villalona tiene más que tú, amado. Y Mozart la para. Mozart la para. Omega. Fernando Villalona y yo junto. Señores Omega, un hombre que viene de estar preso por violencia doméstica y el gobierno lo premia. Un descaro. Dice Pedro, que sabe muchísimo de relojes y de cuestiones de marca, que el reloj que cargaba Omega. que los 100 millones. Mozart la para. Contaba más que los 100 millones que estaban ganando. Entonces, nosotros tuvimos que pagarle 100 millones de pesos a los artistas porque Luis Abinader entendió que ellos estaban siendo muy afectados. Eddie Herrera estaba muy afectado. Johnny Ventura que en paz descanse. Zacarías Ferreira, Toño Rosario. Aquí está en el listado. Está Toño Rosario, señores. A Anthony Santos le dieron. Un hombre que cobra 45 mil pesos por un mueble en una fiesta y 2 mil pesos por una picadera de queso. para gente cara. Él lo dice. Esa gente muy cara. El mejor público lo tiene a Anthony Santos. No hay forma, señores, de que nosotros avancemos en muchos aspectos. Por eso que a veces... ¿Cuál es el que es lo que fue? ¿Qué oro es eso? ¿De San Juan? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que sabe? 35 mil pesos. No, con relación a eso de los 100 millones de pesos, sabemos que no va a pasar nada. No, porque ya se estableció. No va a pasar nada. ¿Tú saben por qué? Porque eso afecta a un dirigente fuerte de un partido que mañana va a ser aliado de Luis Abinader en una posible reelección. ¿Lo van a perseguir? No, no lo van a perseguir, señores. Pero que fue un contrato. Ahí ya se cae todo. No, miren qué pasa. En principio, en principio, porque si nos vamos al Génesis, encontramos la falla. A mí no puedo decir que fue un contrato, porque primero, se dijo que era un préstamo. ¿Eso está ahí? Primero se dijo que era un préstamo. Luego se dijo que no, que no podía ser prestado, que tenía que ser regalado. Luego le dijo que no lo puedes regalar porque el dinero del pueblo no se regala de esa manera. Y entonces dijeron, no, vamos a hacerlo de manera con contratos, para que ellos canten fiestas que no se sabe cuándo la van a tocar. Evidentemente, ahí hubo una cogioca específicamente dirigida por este hombre, Tony Peñaguaba, y por Angel Landolfi, que es el esposo de Miriam Cruz, que es el asesor del Poder Ejecutivo en materia artística, que fue la persona que repartió todo el dinero. ¿Por qué necesitas un presidente y un asesor artístico? ¿Por qué hay que nombrar a alguien? Porque el presidente no canta ni baila. Angel Landolfi, el esposo de Miriam Cruz, es el asesor del Poder Ejecutivo en materia artística. Había uno en El Salvador que tocaba, que tocaba, incluso hizo un concierto siendo presidente, Adalá Bucarán. ¿Ustedes recuerdan? Yo creo que sí. ¿Ustedes recuerdan Adalá Bucarán? Sí, sí, sí. ¿El concierto? Yo creo que sí. Era en Ecuador, creo, uno de esos países suramericanos, y él tocaba guitarra eléctrica y tenía su grupo. Y siendo presidente, hizo un concierto. Debe ser. El de Haití. Tenemos una llamadita, buenos días. Sí, el de Haití. Ah, sí, el de Haití. Buenos días. Buenos días, muy buenos días. ¿Quién nos habla? María. Buen día, María. Adelante, María. Yo estoy contenta. ¿Ya bebió café, María? Yo no bebo café. Anda pa'l caray, usted se está perdiendo de algo. No, ya bebo café. Yo estoy contenta con lo que usted está diciendo. Adelante, amor. Eso da pena, que estamos viviendo en un país democrático, porque, ¿cómo tú crees que están todos a las malditas y están viendo tantas necesidades en nuestro país que pueden realizarse con todo ese dinero? El dinero es todo lo que tiene. Todos los argentinos son millonarios. Y en esta Navidad pasaron mucha gente que me hicieron su cena. Yo no sé lo que está pasando. Yo creo que el mundo se está acabando, porque es que hay una c*** tan crítica que mira esta pandemia, mira esta gripe que está soltando en el mundo entero. Y este presidente que pagándole dinero de nuevo a esos artistas y pagándole que hagan fiestas como está esto. Es que es un país de Dios, un país de Dios, porque el mundo se está acabando. Y da pena que los funcionarios no están haciendo nada. Y atención, pueblo de San Francisco de Macorís, una primicia que estuvo ayer en primera plana del Istín Diario, pero que no se veía en el titular, sino en el cuerpo de la noticia, viene peaje para San Francisco de Macorís. Lo dijo Andrés Van der Hoels. En la circunvalación Andrés Van der Hoels. No de verdad que le van a poner un, que es lo que yo entiendo, un peaje a una circunvalación de menos de 10 kilómetros. Dijo él, viene la construcción de un peaje en San Francisco de Macorís. Sería interesante que las autoridades informen dónde van a colocar ese peaje. Dónde van a colocar ese peaje y cuál es el objetivo. Vigan, tres ciudades. Mira, aclararle a la doña que nos llamó que lo de los 100 millones, doña, no fue ahora para esta Navidad. Fue en los tiempos de pandemia, porque como percibí que ella habló de la cena de Navidad que hay gente que no tiene. Pero eso fue algo demasiado correcto. Es lo que dice Papi Juan, cuando Omega fue a recoger los cuartos, el reloj que tenía, el reloj que tenía mínimo debía de costar 5 mil dólares. Pero además él dice en una canción que él tiene un McLaren que se daña de no usarlo. Entonces, óyeme, 5 mil dólares son unos 2 millones y medio de pesos. El reloj debía de costar 2 millones y medio de pesos un poquito más. Lo empeñaba, lo podía empeñar él. ¿Eh? ¿Qué compraventa? ¿Quién lo empeña? Una compraventa no empeña un reloj. Imposible. Dos millones y medio. A que hay gente dura. Sí, sí, no, eso es verdad. Pero no va a ponerlo ahí, lo mostraba dositos. No, no. Pero miren, claro que no. La caja fue ya. Exacto. O en el banco. Bueno, señores. Pero se ha llamado, mira, por último, con este tema de las gripes, porque realmente es muy preocupante. Continúe usando su mascarilla. Use su mascarilla que le va a evitar contagiarse del COVID, del Omicron, de la influenza, de la gripe normal, del polvo del Sahara, de que le echen saliva aunque el otro no esté contaminado. O sea, usted se protege. Ay, sí. Usted se protege demasiado cuando usted tiene su cara cubierta. Sí, la gente lo pone arriba. cerca de una gente de que sin la mascarilla. No es verdad. La gente lo pone arriba. Entonces, en usted está curarse en salud, como yo digo. Los centros públicos y privados están abarrotados de gente. No hay camas. Los neumólogos lo están diciendo. Están cansados, están agotados, exhaustos. Hay demasiados niños internos. Cuide eso, muchachito. Yo decía anoche, amados, muchachos. Que gracias a Dios que los centros educativos están cerrados ya en esta temporada de Navidad. Ustedes se imaginan lo que estuviera pasando a nivel pediátrico en la República Dominicana. Escucha esto, amado. Yerlian. Lo que estuviera pasando en la República Dominicana a nivel pediátrico si los centros educativos estuvieran abiertos. No cabiera un muchachito más en una clínica o en un hospital. Entonces, ante todo esto, ante todo esto, protéjase. No vaya a fiesta si no es necesario. Si usted llegó vivo al 28 de diciembre del 2021 y tenemos dos años de una pandemia que se ha llevado a conocidos, familia, gente importante, rico, famoso, el COVID no tiene que ver. Si usted llegó a este punto sano y vivo, cúrese en salud y siga usando su mascarilla y evite los teteos de cualquier índole porque en cualquier lado el COVID está. De cualquier manera usted, o sea, fácilmente usted se puede ir. Así como muy bien como nos vemos aquí, se puede tambalear el COVID y hay que cuidarse.